Platícanos, ¿dónde estamos? Aquí en frente de la Guadalajara Este es mi menú ¿Cuál es tu menú? Son unos pollo chicos Hola chicos Y esta agua de fresa ¡Que rico! Están comiendo buen provecho Este es mi primo amigo Tu primo Matías Ok, oye y esas palitas ¿Qué tienen? Queso ¡Que rico! Están deliciosas Este es el restaurante Monat Solo voy porque estamos esperando Estamos esperando a Mariana, ¿verdad? Es un bar que tiene... Terraza es un pub Tiene terraza Tiene también la parte de adentro Oigan miren mi boca ¿Y te gusta mucho venir aquí? Ya he venido dos veces ¿Y esa es la tercera? Ya he venido ahora Guau La primera vez vine La otra y la otra vez Ok Yo me pedí unas alitas de Filadelfia con jalapeño y de fresa con jalapeño Este, bueno, este es el menú con código QR Por acá pidieron limonadas No, naranjadas y agua de fresa Un 24 ¿Quién te vi? Mami-me deben hacer que... No, no, no No, no, mira Mira En el martín ¿A dónde vas a mi? Oye Ya te vuelvo Bueno ya entre ellos sabrán Mami anda que acuerdate que debe de... Gracias.